Aprovechar las primeras horas del día para iniciar las compras y evitar así las aglomeraciones. Fíjese que una brillante presentación realizó la delegación de la Escuela de Danza Moderna que participó en el Encuentro Sudamericano de Danza realizado en Córdoba, Argentina. En lo más alto, así fue como dejaron representado a la provincia, la ciudad y el país la Escuela de Danza Moderna de San Antonio, que participó de un importante Encuentro Sudamericano de Danza realizado en la ciudad de Córdoba, Argentina. Trofeos, galardones y reconocimientos por doquier se trajeron desde el país trasandino los 27 bailarines, miembros de la delegación que brilló con luces propias en las diferentes competencias de este Encuentro Internacional. La verdad es que fue un viaje maravilloso, fue más de lo que nosotros esperábamos. Yo siempre he tenido fe en mis alumnos y en el trabajo que hemos realizado durante harto tiempo pero nunca me imaginé que nos íbamos a traer tantos premios y sobre todo lo más importante para nosotros que ganamos el premio al mejor grupo del certamen y es un certamen interamericano de danza, entonces para nosotros es lo máximo. A su llegada a la ciudad puerto, la delegación triunfadora fue recibida en el frontis del municipio por el alcalde Omar Vera, quien destacó la participación y logros de la agrupación. A nosotros nos interesa ir logrando una educación y una formación valórica, adecuada para nuestros niños y nuestras niñas, de tal manera que mañana cuando sean hombres y mujeres puedan contribuir efectivamente al desarrollo de su familia y de nuestra comunidad. Esa es la juventud que queremos, una juventud que se encauce en caminos de desarrollo adecuado y que mañana contribuyan al desarrollo de nuestro querido puerto San Antonio. Nueve primeros lugares, un segundo puesto, el mejor bailarín del certamen y la mejor bailarina Nobel fueron algunos de los galardones que obtuvo la Escuela de Danza Moderna de San Antonio. Yo normal puedo resaltar con mi... No necesariamente mostrando lo que se espera, sino transmitiendo mis emociones, lo que siento a través de mi movimiento y que eso le llegue al jurado. Yo me siento muy feliz porque yo no pensé que iba a sacar el primer lugar en mi coreografía y si no fuera por la profesora Viviana Pérez no lo hubiera logrado. Logros que buscarán revalidar el próximo año cuando se desarrolle nuevamente este encuentro sudamericano en Córdoba, Argentina y que gracias al desempeño y triunfos de la Escuela de Danza Moderna dejaron en lo más alto el nombre de San Antonio. ¡SCA, CA, CA, SCO, 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 Escuela de Danza Moderna de San Antonio, Chile!